Que ave maria, le roban a uno la mujer, y después vuelven por el chiquito, o el chiquito nombre fue el niño, o el menor. Ya vieron nombre a mi negra en la cartera, con la cartera abierta mi negra se quedó, que malditos rateros que hay en Colombia entera, y ahí mismo le arrancaron los pelos del reloj, y es que una menulita que tenía en los brasieros, el maldito ratero también se la sacó, después me la montaron en un carro Mercedes, y se me le comieron lo que me gusta yo, el bizcocho y la piñata que ya me había comprado, se lo harcó a mordiscos el maldito ladrón, se chuparon la ley que se traía pa'l niño, y los dos que querían, la pobre los perdió. El bizcocho y la piñata que ya me había comprado, se lo harcó a mordiscos el maldito ladrón, se sacaron la ley que se traía pa'l niño, y los dos que querían, la pobre los perdió. Hasta alquivero se lo robaron, y claro, un rato. Se robaron las medias sin quitarle los zapatos, le abrieron el anillo, pa' poderlo sacar, y la ropita nueva que saqué por contados, también se la robaron pa' acabar de ajustar, y cuando fui por ella al hotel a donde estaba, me quitaron la camisa, el sombrero, el pantalón, y entonces los dos tristes a palera boleada, que por escandaloso un tombo nos llevó, el bizcocho y la piñata que ya me había comprado, se lo harcó a mordiscos el maldito ladrón, le chuparon la leche que traía pa'l niño, y los dos que querían, la pobre los perdió. El bizcocho era mi yata que ya me había comprado, se lo harcó a mordiscos el maldito ladrón, y sacaron la leche que traía pa'l niño, y los dos que querían, la pobre los perdió. Lecce viejas haленos la leche que traía pa'l niño, y los dos que querían, la pobre los perdió.